Ah, pero si uno acciona su derecho constitucional a demandar para que vayan a un tribunal a presentar pruebas, salen ellos persecución política, como salía Julio Borges hoy. ¿Qué persecución, Julio Borges? Ustedes son malos actores de una tragedia que está viviendo la oposición. Teatro de la tragedia está viviendo la oposición. Malos actores, lo mínimo que tú podrías decir, Julio Borges, si es verdad todo lo que dijiste ayer en tu discurso, es que se abre una averiguación. Y ojalá te incorporen a ti en la averiguación. Porque si tú no sabías cómo se está manejando la putrefacción de las finanzas y de otras redes perversas y delictivas que están en tus narices, en tu partido, para que te enteres. Julio Borges, para que te enteres. Lo mínimo que tú podrías dar es el beneficio de la duda. No ponerte una chaqueta amarilla y empezar a reírte y a burlarte porque ayer te estabas burlando del país. No te estabas burlando de los diputados revolucionarios, te estabas burlando del país. Así que...